Hace cuatro meses, mi niña del alma, que no me oyó en ningún cuento con el corazón atento poco antes de dormir. Hace cuatro meses, que apenas me hablan, cuando vuelvo del ensayo, me esperan que te ha cansado y otra noche más sin ti. El cuento que quieres, hoy te creo entre tienes, esa lucha mía con el carnaval. Hace cuatro meses, que vivo sin verte, y es por eso que esta noche, mientras duerme mi lucero, un hombre de paso doble, a la niña que más quiero, como el cuento que canto, te dejo. Y olvidaré a compasita, con esa sonrisa tan cacabera. Y aunque me quede un fracaso, cambio los aplausos, porque tú me quieras, a cuando llegue ese día, centraquita mía y que juntos los dos vivamos los carnaval. Por cualquier rincón de calle, baña jodiendo chiquilla, eso cumplía un cuento de amor.